Filtran el nuevo disco de Beyoncé dos días antes de su salida oficial. El lanzamiento de su disco Renaissance estaba previsto para este viernes, pero varias tiendas europeas han cometido el error de ponerlo a la venta antes de tiempo. No es la primera vez que le ocurre algo así a la estadounidense. Le ocurrió algo similar en el año 2011. La diferencia es que antes los discos se filtraban por hackers o trabajadores de las fábricas de impresión de CDs, no por tiendas. En esta ocasión han sido tiendas de Alemania y de Francia. Aunque esta filtración no hará daño económico a la cantante, varios usuarios han denunciado este hecho a la Asociación Norteamericana, que representa a la mayor parte de las compañías discográficas. Beyoncé lanzó el primer adelanto del disco Break My Soul a finales de junio. La artista llevaba tres años sin publicar un nuevo trabajo y este lo escribió durante la pandemia para superar el miedo provocado por la COVID. Renaissance es solo el primer acto de su disco, que está dividido en tres actos.